Vamos a ver entonces lo que es Excel Lo que es Excel Bueno, antes de empezar a trabajar con Excel Pues vamos a ver que Excel Déjenme platicarles un poquito de la historia de Excel Excel tuvo su origen a mediados de los años 70 Más bien a finales de los años 70 Por ahí de 1979 A partir de un programa que se llamaba Visicalc Que quería decir calculadora visual Creado por Dan Brickling y Bob Frankston Si, ellos crearon ese Visicalc Ok Entonces les decía Fue por creado por estos señores Dan Brickling y Bob Frankston Y fue la herramienta que le dio O le abrió el paso prácticamente A las computadoras para entrar a lo que es el mundo comercial Antiguamente las computadoras se utilizaban Pues para cuestiones de investigación científica Médica Este, astronómica, etcétera Si, pero no se utilizaba en cuestiones empresariales En cuestiones comerciales No le encontraban mucha aplicación No se le encontraba mucha aplicación Pero a finales de la década de los 70 Se crea esta calculadora visual Y entonces ya empieza a tener un poco de sentido El utilizar las computadoras Para las grandes empresas Donde hay que contabilizar grandes cantidades de números Y es que Es que una de las cosas Una de las cosas que más Que más Este Hace Excel Es precisamente Explotar esa parte de las computadoras Las computadoras Las computadoras Entonces Su función principal Es contar Hacer operaciones aritméticas Matemáticas Y Excel Hace lo mismo Y entonces Explota esa parte de las computadoras Explota el uso de 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 la parte Numérica De la parte matemática De las computadoras Y nos facilita muchísimo Muchísimo La vida Si Excel Excel es un programa Es una aplicación Más que un programa Es una aplicación Que Pertenece a la familia De Office De Microsoft Office Viene con el Microsoft Office Y bueno Trabaja A una velocidad Pues bastante grande Bastante Fuerte Para Para que nosotros Podamos Este Trabajar ¿No? Bien ¿Cómo voy a acceder a Excel? Tengo varias formas De acceder a Excel Por ejemplo Puedo Abrir el menú inicio Van que el menú inicio Está en orden alfabético Empieza con la A Luego sigue la B La C La D La E Entonces aquí Entonces aquí en el grupo De la E Tengo Excel Si yo le doy un clic A Excel Se abre Excel Voy a compartir mi escritorio Para evitar que Que se vea borroso O algo por el estilo Si Bueno Ok Ahorita voy a cerrar Excel Voy a cerrar Ahorita esto Y Les voy a compartir Mi escritorio Vamos a ver Voy a compartir Toda mi pantalla Para que Para que no haya problema Bien Entonces Les decía Yo vengo Vengo al menú inicio Localizo en la E Aquí tengo Excel Y se abre Excel Se abre Excel Entra en esta sección Y bueno Esa es una de las formas Otra de las formas Es que yo Presione La combinación De las teclas Win Más R Win R Me va a abrir Esta ventanita Esta ventanita Que se llama Ejecutar Aquí en la ventana Ejecutar Le digo Escribo Excel Y le digo Aceptar Y nuevamente Se abre Se abre Excel Si Se puso Se puso sus moños Se puso sus moños El Excel Ok Entonces Abro con Win R Le digo Excel Le digo Aceptar Y abre Abre Excel Si Aquí está Me vuelve a abrir La misma ventana No hay ningún problema Otra forma De hacerlo Es aquí En la barra De tareas En la barra De tareas Donde dice Escribe aquí Para buscar Le doy un clic Y escribo Excel Escribo Excel Y aquí me aparece Entonces Le doy clic Le doy clic A mi Icono De Excel Y empieza A abrir Excel Ok Bueno Cada vez que yo abro Excel Cada vez que yo abro Excel Se va a abrir De esta manera Del lado Del lado Izquierdo Tengo Los archivos Recientes Si no estuviera Aquí el archivo Que yo quiero abrir Abajo dice Abrir otros libros Yo le doy clic Ahí Y del lado Derecho Me van a aparecer Los libros Que puedo abrir Y si aún así No lo encontrará Tengo una opción Que dice Examinar Le voy a dar clic En abrir Otros libros Y aquí está Aquí tengo más Más archivos Y aquí dice Examinar Entonces examinar Me va a llevar A otra ventana Que es esta ventana De abrir Que me va a permitir Buscar el archivo En mi computadora Ok Regresándome A la ventana Donde había aparecido Aquí tengo Una serie De plantillas Las plantillas Me van a permitir Crear Un libro Una hoja De cálculo Pues de una manera Más De una manera Más rápida Donde solo Voy a tener Que acompletar O personalizar La información Por ejemplo Vamos a decir Este informe Semanal De asistencia Si yo le doy Un clic Un solo clic A una de las plantillas Se abre Esta vista Previa Si la ven Si Se abre Esta vista Previa Que dice Informe semanal De asistencia Por ejemplo Aquí yo le puedo poner Informe semanal De asistencia Del curso Del curso de excel Ok O puedo ponerlo Aquí en este cuadrito Amarillo Curso excel Aquí Bueno aquí tengo Los datos Que puedo poner Del curso El nombre De los alumnos Aquí voy a llenar El nombre De los alumnos Y voy a poner Las asistencias Las participaciones Etcétera Toda la información Que me pide Si yo la quiero usar Pues le digo Crear Si Si no me gusta Esa plantilla No es lo que yo necesito Puedo darle clic Aquí En este botoncito Para ir a una siguiente Plantilla Aquí esta es una Factura sencilla Aquí va el nombre De la empresa Etcétera Así puedo ir Analizando Las diferentes Plantillas O Simplemente Lo cierro Y utilizo Esta plantilla Que es la básica Es la que vamos a utilizar Siempre Que se llama Libro en blanco Libro en blanco Ok Y cuando yo elijo Libro en blanco Se abre Esta ventana De excel Donde tengo Donde tengo Diferentes Partes Cuáles son Las partes De la ventana De excel Bueno Ahorita les voy a dar Ahorita les voy a dar Las partes De la ventana De excel Pero Voy a hacer Incapié En lo siguiente Yo tengo Un canal De youtube Tengo un canal De youtube Que se llama Percherón 64 Si Se llama A ver Se los voy a Se los voy a Poner aquí Si En youtube Está en youtube Es Mi canal Así Ustedes entran a youtube Y en buscar Escriben Percherón 64 Y seleccionan El logo Es un círculo Verde Con una letra P Si Entonces Ahí Ahí pueden ver Un video Que se llama Excel Lección 2 Así se llama Ese video Es donde Les explico Las partes De la ventana Digo Eso les puede servir Como repaso Si Bueno Ok Vamos a empezar Entonces Por las partes De la ventana De excel Primero Tenemos aquí La barra De acceso Rápido La barra De acceso Rápido Que está En la parte De arriba Por default Trae Tres botones El botón De guardar Que es como Un disquet De los De tres y media Que se utilizaban El siglo Pasado Y vaya Que si Era el siglo Pasado Si El botón De deshacer Que es una flecha curva Hacia la Izquierda Y el botón De rehacer Que es una flecha curva Hacia la derecha Estos botones Estos dos botones Se activan Cuando Tenemos Algo O sea El de deshacer Se activa Cuando ya he Hecho algo Vean Por ejemplo Ahí Tengo activados Los dos botones Porque ya hice algo Si yo deshago Hasta la última Acción Entonces Se desactiva El botón De deshacer Porque ya no hay Nada que deshacer Si yo no he hecho Nada Pues no está activo El botón De rehacer Ahorita si está activo Porque Pues porque ya Hice algo Y lo deshice Entonces lo puedo Volver a hacer Si Si yo le doy Click aquí Se vuelve a hacer Las acciones Que fui haciendo Hasta que se desactive Cuando llegue A la última Acción Que se había Hecho Si Bueno Entonces Entonces Lo voy a dejar Así Bien Tengo este otro Botoncito Este otro botoncito Me abre un menú Me abre un menú Que me permite Personalizar La barra De acceso Rápido Y tiene Algunos otros Comandos Como nuevo Abrir Enviar por correo Electrónico Impresión Rápida Vista previa De impresión E imprimir Ortografía Me permite Poner Las cosas En orden Ascendente En orden Descendente Modo De mouse Táctil Este se activa Automáticamente Cuando estamos Trabajando Con una pantalla Que sea Táctil Por ejemplo Si Mi El monitor De mi computadora Fuera Touchpad Fuera touch Este Estaría activo Esa Esa opción De modo De mouse Táctil Si Si yo quisiera Agregar más comandos Tengo aquí La opción De más comandos Que esto Me va a mandar A esta ventana Esta ventana Que es opciones De excel Si Donde tengo Barra de herramientas De acceso rápido Y tengo Una serie De comandos Que puedo agregar A la barra De herramientas De acceso rápido Y también Tiene la opción De Que dice Mostrar debajo De la cinta De opciones Entonces Si yo le doy click En mostrar debajo De la cinta De opciones Lo que hace es Pasarme A esta parte La barra De acceso rápido ¿Ya vieron? Ahora está aquí abajo Ya no está arriba ¿Si la ven? Si Si Ok Ahora si yo abro el menú La opción Que me dice es Mostrar Encima De la cinta De opciones O sea Yo le doy click Y se va Hacia arriba De la cinta De opciones Ok Eso es lo que hace Este Este comando De El menú De la cinta De la barra De acceso rápido Barra de herramientas De acceso rápido Luego tengo La barra de título La barra de título Que es esta Que dice Libro 1 Excel Dice libro 1 Porque no le hemos puesto Ningún nombre Cuando lo guardemos Y le pongamos Algún nombre Entonces ya no va a decir Libro 1 Va a decir El nombre Que le hayamos puesto Al archivo Si Y Excel Siempre va a decir Excel Porque es un documento De Excel Los documentos De Excel Son libros Y su extensión Es XLSX Si XLSX Que me indica Que es un archivo De Excel De la versión 2013 En adelante Si El que yo estoy utilizando Es Excel 2016 Sin embargo Si ustedes tienen Alguna otra versión De Excel Que sea Entre 2013 Y Excel 365 Es exactamente Lo mismo Si No No pasa nada Bien De este lado Tengo los botones De control Este primer botón Este me va a servir Para ocultar Automáticamente La cinta de opciones Vean Se oculta todo Solamente Me queda Lo que es El área de trabajo De la hoja de Excel Si yo requiero Utilizar algo Aquí tengo Un botón De tres puntitos Que lo puedo abrir Para que se despliegue La cinta de opciones Utilizar el comando Y una vez que lo he utilizado Se vuelve a ocultar A lo mejor Me pone nervioso Esto Porque no sé Donde están Las opciones Ah bueno En el mismo botón Tengo la opción Que dice Mostrar pestañas Esto Me va a mostrar Nada más Las pestañas Que dicen Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Etcétera Si Cuando yo requiero Algo De una de las pestañas Le doy clic A la pestaña Se despliegan Las opciones Las utilizo Y cuando la termino De utilizar Se oculta Automáticamente Y La tercera opción De este botón Es Mostrar pestañas Y comandos Entonces Si yo activo eso Me muestra Todo lo que es La cinta de opciones Completa O sea Las fichas Los comandos Y los grupos Luego tengo El botón De minimizar Este botón De minimizar Lo que hace Es hacer Pequeñita La ventana O sea Yo le doy clic Y Se minimiza No se cierra La tengo aquí En la barra De tareas Vean Vean Si yo Coloco El puntero Del mouse Sobre la miniatura Que aparece La puedo Volver a ver Si yo le doy clic Ya la tengo activa Y puedo trabajar En ella Si Solamente La hace Pequeñita El siguiente botón Que dice Minimis Tamaño Bueno Realmente Está mal hecha La traducción Porque este botón Es para Restaurar La ventana O maximizar La ventana Ahorita está maximizada ¿Qué es? ¿Qué es estar maximizado? Maximizado Es ocupar Todo el espacio Del escritorio Entonces Ahorita Mi ventana De excel Está ocupando Todo el espacio Del escritorio Si yo le doy clic En este botón Mi Ventana De excel Se hace más pequeña Si Se hace más pequeña Ya no utiliza Todo el escritorio Entonces E incluso El botón Cambia su apariencia Y ahora me dice Maximizar Cuando yo le doy clic En maximizar Me vuelve Ocupar Todo el escritorio Y aquí tengo El botón De cerrar El botón De cerrar Va a cerrar La ventana De excel Tengo dos formas De salirme De excel Puedo cerrar Aquí O puedo Utilizar La opción La combinación De las teclas Alt Más F4 Las teclas Alt F4 Cierran La ventana Activa La ventana En la que estoy Trabajando Si no tengo Ninguna ventana Activa Entonces me abre La ventanita De inicio De cerrar Sesión De Windows O sea El inicio El inicio Para apagar Windows Si Bueno Que pasa Cuando yo le doy Clic En cerrar Me va a aparecer Esta ventanita Que dice Desea guardar Desea guardar Los cambios Efectuados En libro Uno Si elige No guardar Habrá una copia Reciente Del archivo Disponible Temporalmente Y entonces Aquí tengo La opción Guardar No guardar Y cancelar Si le digo Guardar Como no tiene Nombre Me va a preguntar El nombre Y la ubicación Del archivo O sea Donde lo voy a guardar Y como se va a llamar Si yo le digo No guardar Simplemente va a cerrar El archivo Pero me va a dejar Un archivo Temporal Para que Si yo digo Chispales Si lo necesitaba Y no lo guardé Si se fijaron Cuando abrimos Excel Y ahorita se los voy a volver a mostrar Cuando abrimos Excel Decía Hay archivos No guardados Si Ahorita se los voy a mostrar Bueno Y si yo le digo Cancelar Cancelar Simplemente se cancela La opción de cerrar Ya no lo cierro Ok Ahorita lo voy a cerrar Sin guardar cambios Le voy a decir No guardar Y ahora Voy a volver a abrir Voy a volver a abrir Este Excel Si Voy a volver a abrir Excel Y ahorita les voy a mostrar Donde está la opción Que dice Archivos no guardados Bien Aquí donde Donde estamos Yo le digo Otros libros Y aquí abajo dice Recuperar libros no guardados Recupera libros no guardados Entonces Aquí Cuando yo le doy click aquí Me aparece Esto Si Y aquí está Dice libro 1 Un save it O sea no guardado Si Me dice que es de hoy Si Del 4 de enero A las 6.39 O sea que es el que estábamos trabajando hace un ratito Entonces Si yo le doy click aquí Lo que hace es abrirlo Si Abrirlo Dice archivo no guardado Recuperado Este es un archivo Recuperado Que se almacena temporalmente En el equipo Y tiene la opción De guardar como Ok Bueno Bueno Lo voy a cerrar Porque no me interesa No me interesa ahorita Recuperarlo Nada más Lo hice para Mostrarles Para mostrarles Como se Pueden recuperar Y lo puedo cerrar Sin salirme de Excel Aquí En el menú archivo En la ficha archivo Que es un menú Tengo la opción De cerrar Cerrar Y se cierra Se cierra El Archivo Que yo tenga Ahora Como puedo empezar a trabajar Uno nuevo Archivo Nuevo Libro en blanco O puedo decirle Archivo Abrir Y abrir un documento Si Abrir un libro Que ya tenga Guardado previamente Ok ¿Alguna duda Hasta ahí? Todo claro Todo claro Perfecto Vamos ahora A las cintas de opciones Lo que son Las fichas Los comandos Y los grupos Las cintas de opciones Está dividida Está dividida En esas tres partes Fichas Que son estas de arriba Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador Normalmente Normalmente Cuando ustedes Abren Excel Por primera vez No tienen activada La ficha Desarrollador Esa la activamos Posteriormente Cuando vamos a utilizar Vamos a crear Macros Y vamos a utilizar Los comandos De la ficha Desarrollador Pero bueno En este caso Yo ya la tengo Activa Estas otras Estas otras Fichas Se abren Se crean Dependiendo De lo que uno Vaya haciendo ¿No? Por ejemplo Si yo Si yo Exporto Información De Excel A Access Se crea Esta de prueba De carga ¿No? Y me va creando Algunas cosas Y esta de equipo Igual ¿No? Como aquí Yo trabajo Las listas De asistencia De forma automática Bueno Aquí tengo Las opciones Para las nuevas listas Los formatos Etcétera De lo que estamos Haciendo Bien Normalmente Va a estar En la ficha Inicio Eso no quiere decir Que solamente Esas opciones Tenemos Tenemos Aquí Por ejemplo La ficha Insertar Tiene sus propios Comandos ¿Si? La ficha Diseño de página También Tiene sus propios Comandos La ficha Fórmulas La ficha Datos La ficha Revisar La ficha Vista La ficha Desarrollador ¿Si? Cada una Tiene sus propios Comandos Cada ficha Tiene sus propios Comandos Y esta Perdón Y están Y están separadas Por grupos O están Agrupados Esos comandos De acuerdo A las tareas Que van haciendo Si nos fijamos Tienen unas Pequeñas líneas Divisorias Grises Muy delgaditas Y tiene unos nombres Abajo Dice Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar Si Esos son los grupos Y cada grupo Tiene los comandos Que hace referencia Al portapapeles Por ejemplo El grupo Portapapeles Tiene El El Comandos Los comandos Copiar Que son estas dos hojitas Cortar Que es esta tijerita Copiar formato Que es esta brochita Y pegar ¿Por qué? ¿Por qué tiene eso? Porque En computación La El hecho de copiar algo No es como lo hacemos manualmente Nosotros decimos Copien esto Y lo que hacemos es sacar un duplicado de ello No En Excel no En Excel Copiar Quiere decir Que lo va a almacenar En una sección especial de la memoria Que se llama portapapeles Y cuando le digamos Pegar Entonces va a sacar El duplicado Mientras tanto No va a sacar Ningún duplicado ¿Sí? Cortar Lo que hace es Moverlo de lugar Antes se utilizaban Se utilizaban Tres comandos Copiar Cortar Y mover Y mover Pero con el transcurso del tiempo Se dieron cuenta Que cortar Y mover Hacían el mismo trabajo Prácticamente Cuando yo corto algo Y lo pego en otro lado Lo que hago es Moverlo Moverlo de lugar ¿Sí? Entonces Entonces Eran dos comandos Que hacían la misma función A diferencia Del comando copiar Que el comando copiar Saca un duplicado El comando cortar Lo quita de donde está Y lo pega Donde nosotros Le indiquemos Entonces Prácticamente Hace la función De mover Y El botón de pegar Pues no funciona Si no tenemos Nada cargado En el portapapeles O sea Si no hemos copiado O cortado algo Pues el botón de pegar No va a funcionar Bueno Es el grupo portapapeles Luego tenemos El grupo fuente Que tiene Tiene todas las opciones Referentes a las fuentes Tiene el cambio de fuente Aquí está Si yo le doy un clic Aquí se abre una lista De las fuentes Que tenga yo En mi computadora Y que puedo utilizar En Excel También la puedo escribir acá Es un campo combinado Entonces también Lo puedo escribir acá Y me aparece Me aparece la fuente Por ejemplo Escribo Arial Y ahí se pone ¿No? Luego tengo aquí El tamaño El tamaño Aquí igual Yo puedo abrir Una lista Una lista de tamaños O puedo escribir aquí Directamente el tamaño Que yo quiero Pero tengo también Estos dos botones Estos dos botones Vamos a ver Por ejemplo Como les había puesto Aquí Este Les había puesto Mi canal de YouTube ¿Verdad? Entonces aquí Con este Botón Voy a aumentar El tamaño De la fuente Si Cada vez que yo Le doy un clic Vean como El numerito De tamaño Va cambiando Y la fuente Va creciendo Si Y al revés Aquí Puedo ir disminuyendo Puedo ir disminuyendo El tamaño De la fuente Si Conforme yo Le voy dando clic Se va reduciendo Y lo puedo Hacer Pequeñito Ok Hasta 8 No Lo puedo poner En 6 Por ejemplo Si Ya manualmente Ok Vamos a decir 11 Es el Es el normal Que trae Bueno También Tengo aquí Este botón Que tiene Un cuadrito Rojo Abajo Una barrita Roja Es para cambiar El color De fuente Y el color De fuente Yo lo puedo Cambiar acá Tengo una paleta De colores Y si no me gusta Ninguno de estos Puedo abrir Aquí donde dice Más colores Y se abre Esto Y aquí Voy a elegir El color Que yo quiera Si El color Que yo quiera Por ejemplo Lo voy a poner En color Excel Verde Excel Si Y ahí ya le cambié El color A la fuente Veanlo Ya está verde Este Es para Rellenar Las celdas Las celdas No tienen que estar Blancas Precisamente Me pueden servir Para Rellenar Por ejemplo Le voy a poner Un verdecito Bajito Aquí Si Y ahí está Ya tiene Colorcito La celda Este botón Me sirve Para poner Los bordes Y tengo Inferior Superior Izquierdo Derecho Sin borde Todos los bordes Bordes externos Borde exterior Tengo una serie De opciones Que ya las iremos Viendo Poco a poco Entonces Aquí Yo le pongo Y ya tengo La celda Con bordes Lo puedo subrayar Lo puedo poner En cursiva Cursiva No es precisamente Cursiva Sino Es Se pone Se pone Ligeramente Inclinada Hacia la Derecha Veanlo Si yo le quito La cursiva Vean Se endereza Le pongo Cursiva Y se inclina Un poquito Hacia la derecha Eso es lo que hace Y la negrita La negrita Que me sirve Para resaltar Si Me sirve Para resaltar Lo que tengo Ok Bueno Ese es el grupo Fuente Tenemos el grupo Alineación El grupo Número El grupo Estilos Grupo Celdas Grupo Modificar Que los iremos Viendo Poco a poco En el transcurso De Este Del curso Si Vamos a ir viendo Esos comandos Esos grupos Las fichas Y todo Eso Vamos a ir Trabajando Luego Tengo aquí El cuadro De nombres El cuadro De nombres Lo que hace Es indicarme En que celda Estoy ubicado Por ejemplo Ahorita me dice Que estoy En la celda C4 Como se Como se Que celda Es Bueno Independientemente De que me la dice El cuadro De nombres Las celdas Se forman De la intersección De las columnas Con las filas Ahorita vamos A ver eso Si Entonces El cuadro De nombres Me indica En donde estoy Ubicado Aunque también Me puede servir Para ir A una celda En particular Si yo le doy Un clic Al cuadro De nombres Y escribo Por ejemplo A1 Ahora estoy Ubicado En la celda A1 Si No quiere decir Que lo que yo tenía Se pasó Se pasó a la celda A1 No Simplemente Yo me ubique En la celda A1 Luego Aquí tengo Este cuadrito Este cuadrito Que Tiene Tiene Tres figuritas Bueno La primera Es una X Que vean Se activan Cuando yo estoy Escribiendo algo Si yo estoy Escribiendo algo Y digo No Es que esto No va aquí Y le doy Click Aquí en la X Se cancela Se cancela Lo que estoy Escribiendo Si yo estoy Escribiendo Por ejemplo Aquí Voy a poner YouTube Y quiero Seguir Trabajando En esa celda No quiero Que se cambie Porque si yo Le doy Enter Que pasa Se va para abajo La celda Si Entonces Yo estoy Así Estoy escribiendo Le doy Click En la palomita Y no me Cambio de celda Me quedo En la misma celda Si Eso Eso es Este Introducir La información Sin moverme De celda Ok Luego tengo Este Este botón Que es para Insertar Alguna función O una fórmula Si yo le doy Click A este botón Vean Aparece un signo Igual Y me aparece La ventana De Insertar Función En este Caso No voy A insertar Ninguna función Entonces Simplemente Cierro La ventanita Ok Y lo que sigue Es la barra De fórmulas La barra De fórmulas Me va a indicar Lo que contenga La celda Por ejemplo Aquí tengo Esto Aquí tengo Esto Si yo me pongo En la celda En la celda C3 Aquí en la barra De fórmulas Me dice Youtube Si yo me pongo En la celda C4 En la barra De fórmulas Me dice Percheron 64 Si yo tengo Por ejemplo Una fórmula Vamos a decir Esto En la celda Me dice El resultado De la fórmula Pero en la barra De fórmulas Me dice La fórmula Para eso En la barra De fórmulas Para que yo pueda Ver la Fórmula ¿Alguna duda Hasta aquí? Todo claro De mi parte Todo claro Igual Todo claro Ok Bueno Vamos a dejarla Hasta ahí Por hoy Son las 6.56 Vamos a dejarla Hasta ahí Está pendiente Todavía ver De aquí Esta parte De la La parte de abajo De la ventana Principal de Excel Lo vamos a ver Mañana Y vamos a empezar A ver Cómo Cómo trabaja Excel ¿Vale? Si quieren Adelantar Pueden entrar A mi canal Buscan Excel Lección 2 Ahí está Completo Dura como 45 minutos El video Donde les estoy Explicando Esas partes Pueden adelantarlo No hay ningún problema Y mañana De todas maneras Lo vamos a ver Durante la clase ¿Si? Entonces Voy a cerrar Voy a cerrar Esta ventana Sin guardar cambios No voy a guardar cambios Ya mañana Si voy a Voy a hacer Una Voy a hacer una Que este Que me Permita Este Que me permita Bueno Para guardar Los cambios ¿No? Para guardar Los cambios Entonces Ya este Ya lo vamos a hacer De esa manera Bien Si no tienen dudas Si no tienen dudas Entonces Le dejamos Hasta ahí Por hoy Y nos vemos Mañana En punto De las 6 de la tarde Minutos antes Les mando El link De enlace Y ya saben Entramos Con la camarita Y salimos Bueno La mantenemos La mayor parte Del tiempo La mantenemos Prendida ¿Vale? Ok Bien Entonces Pásenla bien Nos vemos mañana Que tengan buenas noches Hasta mañana Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches